Y bien, cómense Rucho, Rafael Cardoso, y el Patricio Paró, y Rafael Cardoso, y el Patricio Paró. ¡Apura, Rafa, apura! ¡Dale, Rafa! ¡Apura, vamos! ¡Apura, vamos! ¡Los contamos! ¡Y en la Rafa! ¡El Patricio, Patricio, Rafael! ¡Apura! ¡Patricio! ¡Patricio Paró! ¡Juntos para los leones! Y a todos le hacen... Silencio, Isa, silencio. El mejor pide silencio.